¿Por qué nada hay oculto que no haya de ser manifestado? Octubre 2020, espéralo muy pronto. Para más información visite el Facebook, Die to Live. La Casa del Petirrojo Sin embargo, eso nos ha dado tiempo para escuchar bastante material. Tal como se los mencionaba en la reseña anterior, estuvimos escuchando mucho Metalcore, estuvimos escuchando mucho Death Metal. Y entonces lo que vamos a reseñar el día de hoy es un disco de Metalcore. Efectivamente, una producción directamente de Chile. Chile, uno de los países latinoamericanos con una escena muy fuerte, muy peculiar. Y en esta ocasión tenemos un disco de una agrupación llamada Nuestros Muertos Resucitarán. Nuestros Muertos Resucitarán y su producción En Medio de Lobos. En Medio de Lobos hubo un material de larga duración que cuenta con 10 temas. 10 temas de esta agrupación que nos dan una clara muestra del potencial que tienen como agrupación. Me parece que es su primer material de larga duración. Parece que ya habían sacado anteriormente un demo, pero con este material en lo personal yo siento que se volaron la barda de verdad. Porque tiene mucha agresividad, tiene mucha fuerza, tiene mucho punch. El material abre con un tema instrumental. Más por ser instrumental no significa que sea un tema débil o que sea un tema muy mediano. De hecho como introducción está bastante bien hecha, tiene muy buenas guitarras, tiene muy buenos riffs. La evolución del ritmo, así como también la batería que suena fuerte, seca, poderosa. Nos da una clara introducción a lo que es este material. Temas como Cobarde, Santo es el Cordero o Falsos Profetas nos dan una clara muestra no solamente de su fuerza ni de su manera de interpretar, sino que también sus letras son netamente en español, son netamente claras, muy precisas, muy agresivas, muy aguerridas. Y que además todo el material, absolutamente todo, es en español. Es bien sabido que hay muchas agrupaciones que se aventuran a componer e interpretar temas en inglés para ampliar el mercado, para internacionalizarse de alguna manera. Sin embargo esta agrupación maneja todo su material netamente en español. También algo que me pareció muy curioso en la manera de componer, en la manera de hacer música de esta banda, es que no da espacio a voces limpias. Técnicamente todos son growls, todos son guturales, todas son voces rasposas. De vez en cuando se llegan a escuchar por ahí algunos coros, así como si fuera la multitud gritando, que le da un aire todavía más aguerrido, te hace sentir como que las canciones son como gritos de guerra. Temas como Nuestros Muertos Resucitarán, Rey de Reyes, e inclusive Ultramilitante. Nos habla que esta agrupación realmente se toma en serio lo que están haciendo, se toman muy en serio esto del evangelio, esto de la música, esto de predicar a través de su agresividad. Un tema que también me gustaría resaltar, está casi como por el final de la producción, es el Salmo 23. Me gusta mucho este track porque es muy atmosférico, se siente que es como una persona caminando en medio del bosque, como si hubiera una especie de lluvia, una tormenta en la lejanía, y esta persona está recitando el Salmo 23 en hebreo. En hebreo, así en medio de esta atmósfera fría, muy como de suspenso, también con ciertos aullidos de lobo como a la lejanía. Entonces como que esto se centra muy bien en el concepto del álbum para después dar paso al tema en medio de lobos, que eso es como que el punch absoluto de esta producción. Se trata de un álbum que disfruté de principio a fin, en todo momento, ni siquiera tuve tiempo de cambiarle de una canción a otra porque la agresividad era constante, los ritmos eran muy cambiantes, la manera en cómo se van desarrollando los tracks a lo largo del álbum es increíble, realmente no lo sientes, y lo único que sientes es la agresividad, sientes el poder, sientes toda esa adrenalina impregnada en cada uno de los tracks, está buenísimo realmente, puntos buenos. La producción está impecable, los instrumentos perfectamente bien ejecutados, se ve que son profesionales, se ve que se toman en serio todo esto, e inclusive hasta el diseño de la portada también está padrísimo, a mí me encantó, yo vi la portada y dije tengo que escuchar esto y siento que me va a gustar y siento que lo voy a reseñar y efectivamente está padrísimo. Puntos malos, en lo personal yo no le encontré un solo punto malo, quizás podría ser el hecho de que estamos muy acostumbrados a escuchar este tipo de metalcore, un poco más melódico, este que suele dar paso a voces limpias, un poco más juveniles, un poco más digeribles quizás, sin embargo este álbum es netamente duro, es contundente, es agresivo, es fuerte, es poderoso, realmente poderoso para oídos acorazados señores. Así que en general puntos malos realmente no le encontré, y si no me creen de verdad tienen que escucharlo, tienen que escucharlo, les voy a dejar en la descripción del video el enlace a su página de Bandcamp para que escuchen el disco, para que también apoyen a esta agrupación, porque parece que todavía siguen trabajando. Entonces la recomendación aquí está, nuestros muertos se resucitarán y su álbum en medio de lobos. ¡Buenísimo! Yo creo que le vamos a dar un 9.5, 9.5 a 10, porque de verdad está buenísimo. Tiene mucho tiempo que no escuchaba yo un álbum así de bueno, así de fuerte, de contundente, que realmente... ¡BOM! Yo sé lo que les digo, la verdad, está buenísimo. Y bueno, creo que eso va a ser todo por el momento, no sin antes agradecerles a todos ustedes que ven los videos, que comparten, que nos dejan su like, que nos dejan también sus comentarios, adelante, pueden dejarnos cualquier comentario, lo que ustedes gusten, nos encanta leer y contestar cada uno de sus dudas, cada uno de sus comentarios. Y pues nada, simplemente agradecerles por todo su apoyo, que Dios me los bendiga. Se despide a ustedes su amigo Víctor Carebel, no sin antes recordarles... ¡GAD RISE! ¡GAD RISE! ¡GAD RISE!